y yo como están chicos sean bienvenidos nuevamente otro vídeo más aquí en el canal de kcpx impresionante ok vamos a arranquear está un poco muerto discúlpenme hoy les traigo otro otro rental team este del señor masa que lo estuvimos ocupando en stream me ha gustado que realmente es algo es un equipo que ya había usado ya anteriormente que snoot ok obviamente así que pues vamos a jugar ahora en youtube que bueno aquí puedo estar más concentrado jugando en stream me vuelo en el buen sentido de la palabra ya ex go en cualquier momento bueno podría aprovechar decir que bueno ustedes saben que soy el capitán de la selección de chile en copa américa bgc 2021 y pues no ha ido muy bien hemos pasado de grupo con el último resultado de contra venezuela contra venezuela perdón en la semana 2 logrando un 5-1 a nuestro favor y pues ya estamos listos ya para la de cara a los playoff estamos esperando nuestro oponente así que ahí estamos trabajando ok vamos contra alguien que está 200 y pues es primarina prenda quiet pregunta sería chicos no sólo hacer esto pero es súper importante si se le haga el stream es decir si se le haga el vídeo es normal primarina wow aprende a quiet shit ok a among us tiene que ser lando archivo no sé si archivo cartana me gusta pero para eso mejor coloco tundu y archivo vale vale ex go pero este equipo obviamente no es mío este equipo que yo tercero en un victory road me parece y de hecho hay reporte en la página victory road así que bueno no nada que decir es un nut muy puro quizá lo que más destaca es un cartana que es con protec y mental health algún 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 más chap tendrá ese mental health para algún macho ok tenemos el estila y cotita el que me gusta me gusta demasiado es un buen pokemon porque no puedes switchear y puedes eso te permite hacer jugadas dentro de este escenario y esta peluche para que tenga fake o también el cot y el gotitel de poder hacer max es max es max y clon y empezar a la letra protect por si tiene fake out y voy a hacer un max y ciclón créanme no creo que haga trick run teniendo una mungus al frente sería suicidarse lo que creo es que quizá haga fake out focus a sus locos de la mungus focus a sus locos más max y ciclón y fake out no me la estoy jugando me la estoy jugando señores a ok la antoros de ir a max que preciosos veamos si le hace la focus es interesante que bueno hay otro detalle interesante que masa ocupó una mungus max speed speed y mungus para los amigos speed y mungus que se tenía un poco olvidado creo que donde más uso fue en serie 6 pero sorprende mucho en este meta logro expedir a celestila a más uno pero obviamente yo creo que va a ser max y ciclón así que va a ser más rápido que yo pero igual voy a traer max y ciclón así que si tiro un max y ciclón después pues lo expedeo muy buena predicción de mi parte no vamos landorús oe tanto daño bueno es la y fuera yo no estoy mucho acostumbrado al life for realmente me acostumbré bueno una uu un equipo que luce life for pero igual era un rental no es de milando los preferidos quizás lo que más me gusta que tiene protec y claro no tiene sueldas me gusta el life for solo que quizás hablando lumbar y el que más estoy acostumbrado y cubrí el mashup del tórcol combina son ok no está mal no está nada no está nada mal el tema es que todavía no estamos muy seguro tendrá el combo coloso no no trajo colosal vale vale lo malo pues tiene otro turno de fake out tienen otro turno de fake out y no voy a hacer doble protec por retirar es por acá y max y ciclón acá ahora puedo cambiar pero nada mate por lo más está lo que si me mata agarría snowball vale vamos a hacer hard predict tundu y max y ciclón acá tiene que ir con max y ciclón ok let's go doble fake out consecutivo pues molesto un poquito no vamos a hacer eso ahora me duele hacer esta jugada porque como le jugué bien el primer turno pues quizás prediga algo uy papá por pudiera haber dormido bueno no importa a ver claro lo puede haber dormido no puede haber dormido pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada creo que aún se puede y vale más o menos de speed claro podría tirar fake out lo bueno es que el tundu no va a morir y pues si mataba a la mungus agarra snowball pero claro él no hizo fake out me miedo era el fake out que matara a mungus y ya estuviese a más uno y ya empecé a asustar por no no está mal no está mal ya sé que no trabajo al modo colosal así que probablemente sea primarina aunque quede podría tirar electro web pero quizás me tire max rockfall vale voy a cambiar a un chifu mirá que he hecho muchos cambios pero creo que es lo correcto creo ok vamos a hacer esto se le estila un cacho sobre todo porque el que dice dynamax no fue a tundu si no fue a lando vale ahora yo creo que es primarina yo creo que es primarina veamos yo creo que quiero más rockfall pero no sé es como yo he estado cambiando mucho creo que eso a la larga se hace un poco vale vale predecible tengo miedo de hacer esas jugas uno cuando juega quizás bien el oponente luego hace predicciones entonces generalmente quizás tú puedes jugar más normal yendo para adelante desde el segundo turno si hubiera ido para adelante le ganaba insta win pero es lo que tiene el pokemon eso es mind game uno nunca sabe cómo juega el oponente y al final en un video 3 yo creo que puedes como asimilar más o menos estos tipos de jugas ahí es primarina ok pues ahí van los dynamax el estilo así que está muy busteado y bueno está solamente a más dos porque tiró un más rockfall ahora voy a tirar poison jab y roxlight ya aparte puedo lograr un flinch al celestila así como puedo hacer un doble miss me encanta esta música hermano es una música clásica del canal vamos no fallen roxlight no deben fallar bueno 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 yo otra vez a protec y puedo lograr el flinch si es que no fallo claro ok ahí chance ahí chance next go ah pero él es más rápido creo oh no yo soy más rápido incluso más uno bueno es que el celestila es muy lento es algo malo mira ese damage papá oh what es pinch o es citrus lamentablemente es pinch oh my god oh my god bueno flinch time bueno pensemos si el ando depende de con quien iba a ir creo que el andoros no moría no sé pero todavía me cae a tundu y soy a saulves bueno bueno hay que seguir porque no puede proteger y pues otro roxlight o sea hermano si tengo la oportunidad de robar un turno con un flinch debo hacerlo parampam ok let's go si ok vamos a una última pelea bueno no curioso que no hay ayuda por el modo coloso ¿no? muy curioso si curioso vamos no más colosal seguramente que colosal es totalmente usable en serie 7 nada que hacer champion players cup como no usarlo o sea es un machac que siempre va a estar presente y hay que cubrirlo es así ya no se puede ignorar como antes disculpe si estoy algo tapado porque realmente hace mucho frío aquí bueno yo creo que la mayoría es de chile pero aquí en esta parte de sudamérica está haciendo mucho frío ok japanese 156 mamowine curioso mamowine un pokemon que me parece muy bueno que se está acercando rápidamente al top o sea no sé si es rápido creo que es a la toegis pero está apareciendo en los top ¿no? pokemon de nicho si pero frente a que todo todo vuela mol 3 tundurus lando pues lo hace bastante bien este tiene speed control pues aquí lo normal sería partir con todo con fake out de insi el tema es que vamos wine me hace pebre ya como mucho que logre el maxiclone pues igual me propongo algo propongo tundurus kartana una hueá rarísima pero es que no sé de verdad among us para dirigir y por último pues me gusta mucho urchifu pero necesito un speed necesito un maxiciclone entonces en ese sentido creo que me lo ofrecen mejor lando me voy con urchifu tengo graves problemas con el mashup de charizard tirando este cuarteto no curo tan bien a charizard así que el tundo es vital si él tira a charizard pues no puedo dejar que el tundo muera básicamente vale modo de charizard tampoco es tan mal o al menos me quiero dar ese ánimo quizá que explotara al pobre de kartana y mira voy a hacer focus al al wincy ya ya estamos más o menos mal aquí ir alando el tema es que a kartana igual lo hacía muy bien frente a muchos pokés aquí pero vale tratemos de ver el tundo está acá creo que tenemos opciones quizás también haga sanidad y ataque el tema es que el tundo igual presenta mucha presión a charizard yo desde el momento lo voy a ignorar ok el tundo vamos vamos estoy ralando acá así aunque no sé si lando el tailwind me hace pedazos el tema es que si partía con un ins y él partía de otra manera pues vamos pues me destruía entonces creo que esto era un matchup donde los leads eran demasiado importantes demasiado importantes si él partía con mamawain o partía con charizard si partía con mamawain pues ese estaba mal parado aquí y si tundo ganaba y si tundo ganaba básicamente pero bueno son los mine del preview no creí que iba a tirarme con charizard la verdad eject button ojito ahí y vale cosa mala ya no me esperé ese movimiento sabiendo que yo soy más rápido que él pero al menos no hay tailwind pero a qué costo o sea quizás se hace maxi ciclón perdí que ahora es más rápido que todo a ver si bien tundo no se ha muerto ese mauno de speed complica demasiado las cosas tengo a mungus tengo a mungus y creo que es lo que debo hacer ahora para estalearle el turno vale slifer vale 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 estaleamos el turno peguemos un sucker punch pero debo durar dos turnos de dynamax esa es mucha presión demasiada presión sabiendo que yo no tengo protec protec con amungus debería ser entonces el tema es que si me tarjeta la cartana bueno muero y casi lo mismo mamón wine para más placer este debe ser satch no bueno todavía puede chaukear voy a hacer rage powder solamente no de hecho era protec weón lo deje a más suma el cabrón oye oye no hizo maxi ciclón vale este macobale gano solamente con cartana y con un chifu ok 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 que un turno de dynas voy a matarme a cualquier poke y el vamos no me no me expedea pero el char esa me expedea a mi podría pegar sucker punch y no sé si hacer protec con cartana porque la defensa especial de cartana es muy mala quizá quizá también haga ice char vale voy a tener smart strike acá y un golpe oscuro acá realmente creo que puede pegar ice char no sé pero algo va a bitear el sucker punch aparte él no sabe que soy stash todavía de allá vale a quien le pegaste good good creo creo que good creo que good el tema es que vamos a ir más rápido que que mi tundu ahora hay algo porque a ver él no sabe que soy van quizá se pase la película con el sucker punch pero viendo que maté al char ya debí intuir que soy sacho ojalá tuviese protección con el con el tundu veamos que le queda porque recordemos que está más uno de speed ay 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 super power acá y pues golpe oscuro a rotten vale dos lo vivo era bonito soñar ahora urchifo se tiene que mandar la misión vamos baby choice van uy la aguanto y así es como perdimos muchachos eso está calculado ¿no? obviamente ahí ahí están las llamas claramente bueno si aguantábamos ese bueno si matábamos a rotten pues ganábamos el tema fue que el matchup fue muy complicado muy complicado o sea no el matchup en sí sino los leads si yo partía ahí si tundu ganaba pero si él partía con vamos wine de comienzo pues el lead chapaba ganso uno porque no puede intimidar a vamos wine y otro porque el tundu tendría que entrar a la back eso me ocurriría hacer parting shot porque claro le puedo bajar el ataque aunque tenga oblivious y pues soy chucaberry o aguantaría un maxway y tendría que cambiar al tundu y cuál es mi switch a tundu pues amongus cartana podría ser estaba complicado lando un chifo todo le pegaba bien entonces no tenía una entrada cómoda por así decirlo bueno chicos este ha sido el video de hoy día nos vemos